Bienvenidos a la asignatura de Teoría del Derecho. Este curso de Teoría del Derecho ofrecerá una visión sobre la importancia del derecho para regular las relaciones entre los miembros de la sociedad. Durante el desarrollo del curso, analizaremos las diferentes nociones generales y básicas del derecho. Este curso nos va a permitir poder interpretar y poder analizar cuáles son las relaciones y cuáles son las normas jurídicas que regulan este tipo de relaciones. Siendo que el derecho regula las relaciones entre los miembros de la sociedad, como futuros abogados, desarrollaremos competencias para interpretar e integrar las normas jurídicas. Y lo más importante, considerando que no hay derecho sin sociedad, estudiaremos sus fuentes y nos acercaremos a la sociedad con el derecho. Seguramente vamos a analizar cuál es la importancia del derecho en la sociedad. Al finalizar el curso, responderemos interrogantes trascendentales. Primero, ¿es posible una sociedad sin el derecho? ¿Es posible vivir en una sociedad donde no existan reglas, normas que adecúen la conducta de los integrantes de esta sociedad? La segunda pregunta que responderemos es si el juez, al resolver conflictos, debe basarse en las normas jurídicas o en los preceptos morales. Es decir, existe una relación entre las normas jurídicas y la moral. ¿Esta relación debe continuar o es que debe diferenciarse al derecho con los preceptos morales? Y finalmente, ¿qué método de interpretación debemos utilizar para interpretar la norma jurídica? Nosotros sabemos que la norma jurídica muchas veces puede causar controversia en su interpretación. Así es que asumiremos al finalizar el curso, algunos de los métodos de interpretación para hacer posible que nosotros interpretemos adecuadamente la norma jurídica. Estoy seguro que al final del curso habrán incentivado su pasión por esta noble disciplina y comprenderán que el derecho no es un fin, sino un instrumento al servicio de la sociedad. Mi nombre es Jorge Alberto Solís Goche. Soy abogado de profesión, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, egresado del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es regidor de la Universidad Provincial de Huancayo, asesor legal de personas naturales y jurídicas. Es becario de la Fundación Pablo Iglesias en España, el Moschaf en Israel y del NDI en República Dominicana. Además, soy columnista en importantes medios periodísticos de la región Junín. Espero tener la oportunidad de conocerte y de acompañarte en esta aventura de aprender el curso de Teoría del Derecho. Bienvenidos a nuestro curso.